Hola, ¿cómo estás? En este video vas a aprender a qué es lo que tienes que hacer cuando tu paciente llega a presentar dolor. Así que pues, vamos a comenzar. Primer pregunta, ¿qué es el dolor? El dolor es una cuestión sensorial, incluso fisiológica y también emocional que el paciente puede presentar mediante un estímulo, ¿ok? Ahora, ¿qué es un dato subjetivo y qué es un dato objetivo? Los datos objetivos en nuestro paciente son aquellos datos que yo puedo medir. Como los signos vitales, los puedo observar. Pero los datos subjetivos son aquellos que son los síntomas. Es decir, si mi paciente tiene una infección estomacal, lo más seguro es que como síntoma tenga dolor, ¿ok? Entonces, aquí viene la tercera pregunta, que es donde está generando mucho debate. ¿El dolor es un dato objetivo o es un dato subjetivo? Y la verdad, hay que parar con ese debate, porque la respuesta es que el dolor comparte estas dos referencias. El dolor es un dato objetivo, pero también es un dato subjetivo y te voy a explicar el por qué cada uno de estos. Es un dato objetivo porque nosotros en enfermería utilizamos muchos instrumentos para poder evaluar lo que vendría siendo el dolor. Por ejemplo, la más usada es la escala de EVA. O en sus abreviaturas, escala visual análoga, en donde vamos a calificar del 0 al 10 el nivel de dolor de nuestro paciente. Pero el paciente me tiene que referir en qué situación, en qué nivel se encuentra su dolor, ¿ok? Luego voy a tener otros tipos de instrumentos. Por ejemplo, el cuestionario de dolor de McHill, que prácticamente es un test donde yo voy a estar evaluando mediante una puntuación el dolor y la ubicación de este mismo dolor, ¿ok? Mediante esos instrumentos lo podemos medir. Pero, ¿qué crees? También es un dato subjetivo. ¿Por qué? Porque aquí va a variar muchas cuestiones fisiológicas. Nosotros conocemos algo que se llama umbral del dolor. El umbral del dolor prácticamente es la intensidad con la cual el cuerpo percibe esta sensación. No es lo mismo mi umbral del dolor que el tuyo. ¿Por qué? Porque fisiológicamente tú y yo no somos los mismos. Pero, a partir de esto, de acuerdo a los estímulos, puedo verificar este umbral. Por ejemplo, si a mí me da un dolor de estómago y a ti también te da un dolor de estómago, vienen dos enfermeras y quieren que a partir de la escala visual análoga evaluemos nuestro dolor, puede que para ti un dolor de estómago sea insoportable y tú lo califiques con una calificación de 8. Pero, la verdad, yo tengo el mismo dolor y no lo percibo tanto y yo lo califico con un 4. Aquí es donde entran confusión estas enfermeras porque si siguen teniendo el mismo dolor de estómago, es diferente en la calificación y esto es gracias al umbral del dolor. Entonces, también aquí pone en duda si es que en verdad sirve medir el dolor porque si vemos que el dolor es diferente en cada una de las personas, entonces el tratamiento, los cuidados deben ser diferentes. Y es por eso que aquí en este video tienes que aprender a cómo sobrellevar este dolor. Si eres médico, obviamente administrando un fármaco, ya sea un opiáceo, un opioide, un naine, algún analgésico, anestesia local o anestesia general, algún sedante, algún barbitúrico, alguna benzodiazepina, vas a calmar el dolor de ley. Pero aquí lo importante es que enfermería no tiene que utilizar fármacos para poder aliviar el dolor. Entonces, nosotros requerimos y utilizamos muchas técnicas para poder tratar el dolor. En unos videos anteriores te hablé sobre la terapia frío y calor. En este video yo te explico para qué sirve el frío, para qué sirve el calor. Pero ambos me van a ayudar para poder reducir el dolor. Principalmente la terapia calor, que es donde nosotros vamos a identificar un dolor visceral. El dolor visceral lo podemos identificar como el cólico menstrual, el dolor de estómago o algún dolor que sea prácticamente en el abdomen o en el tórax. A partir de esto, mediante la irradiación de calor, lo que voy a hacer es generar prácticamente un bajo estímulo en los noci-receptores y de esta manera disminuir el dolor crónico o el dolor visceral. Cuando estoy hablando de terapia frío, prácticamente es algún dolor que es generado mediante una acción externa. Por ejemplo, un traumatismo que me va a provocar una inflamación. Entonces, con el frío disminuyo la inflamación y también disminuyo el dolor sensorial. Ok, esto más en dolor agudo. Entonces, aquí nosotros ya tenemos dos técnicas para poder evaluar y tratar el dolor. Terapia calor, terapia frío, dependiendo si tenemos dolor crónico o dolor agudo. También nosotros vamos a ocupar algo que se llama posición anatómica en enfermería. En donde nosotros, mediante una postura, una posición, vamos a ayudar al paciente a disminuir este dolor. Ok, esto lo vamos a generar mediante cuestiones de física. Obviamente, si nosotros evitamos una compresión en el lugar anatómico, vamos a disminuir el dolor. Y tenemos, por ejemplo, el decúbito lateral, el decúbito lateral tan izquierdo como derecho. Vamos a tener, por ejemplo, tren de Lemburg. O vamos a tener diferentes posiciones anatómicas que me van a ayudar a disminuir el dolor. Por ejemplo, esto aquí te toca a ti, esto aquí te toca el valorarlo en donde vamos a tener este dolor y cómo lo vamos a tratar. ¿Vale? ¿Con qué posición anatómica? ¿Vale? Porque no todos los dolores se van a quitar con la misma posición anatómica. Todo lo tienes que valorar. La propia rehabilitación. La rehabilitación me va a ayudar a que el dolor vaya disminuyendo. Por ejemplo, tenemos dolores que son dolores nerviosos, que son como ardorosos, trancomezón o incluso son muy, muy, muy molestos. Y a veces con la propia rehabilitación en ciertas partes anatómicas me van a ayudar a disminuir este dolor. Por ejemplo, lo que es la artritis más el tratamiento farmacológico y la rehabilitación. Me van a ayudar a que la propia zona anatómica de las articulaciones, pues obviamente disminuya la inflamación y aumente nuevamente esa agilidad motora. Y esto me va a generar que disminuya el dolor para nuevas situaciones. Por ejemplo, si la paciente o el paciente tiene que mover cierto objeto, tiene que agarrar cierto objeto. Con la rehabilitación, esto va a hacer que disminuya el dolor. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente utilizando la agilidad motora de esa articulación. Entonces, tenemos la terapia frío-calor, tenemos prácticamente la rehabilitación y tenemos las posturas, las posiciones anatómicas de enfermería que me van a ayudar a poder controlar este dolor. Esto obviamente sumado al tratamiento farmacológico le vamos a ayudar a nuestro paciente a que tenga prácticamente un alivio completo de la cuestión del dolor. Es importante que nosotros vayamos valorando cómo es que se va generando el dolor. ¿Cómo lo vamos a hacer mediante nuestros instrumentos de evaluación? Te repito, el instrumento que más se llega a utilizar es la escala visual análoga. Que a partir de esto vamos a ir evaluando periódicamente cómo es que se encuentra el dolor. Yo lo que quiero es que este dolor sea prácticamente 0 o 1 en esta escala. Entonces, si nosotros comenzamos con un dolor de 6 o 7, nuestro objetivo es disminuir este dolor. Entonces, vamos a hacer una serie de intervenciones, las que te acabo de decir, mediante tu valoración las aplicas y mediante tu evaluación nuevamente con la escala visual análoga, tiene que disminuir el dolor de este paciente. De esta manera, nosotros vamos a ir llevando todo este tratamiento. No solamente el tratamiento farmacológico me va a ayudar a quitarlo. ¿Por qué? Porque obviamente se acaba la dosis del fármaco y nuevamente va a llegar el dolor. Y nosotros tenemos que actuar ante ese nuevo dolor cuando no se pueda administrar más fármaco. Así que pues, espero que te haya servido el video, que te haya servido demasiado. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!